Hoy que vienes a mis pies Suplicando mi querer, queriendo estar conmigo Lo que había en mi corazón, lo que había aquí entre los dos Hoy ya ves, ya todo está perdido No te importaba mi dolor cuando a solas me quedé Sufriendo ese martirio Hoy sufres por mi dolor, pagas caro por tu error Hoy ya ves, estás arrepentido No recuerdas cuando tú te marchaste y sola me dejaste sin rumbo en el camino No pensaste que ibas a regresar, a volverme a rogar, que volviera contigo No pensaste que ibas a regresar, a volverme a rogar, que volviera contigo Vete lejos, no quiero sufrir más Te burlaste de mi sinceridad Me decías que mucho me querías Fue mentira, no quiero verte más No recuerdas cuando tú te marchaste y sola me dejaste sin rumbo en el camino No pensaste que ibas a regresar, a volverme a rogar, que volviera contigo No pensaste que ibas a regresar, a volverme a rogar, que volviera contigo No pensaste que ibas a regresar, a volverme a rogar, que volviera contigo No me veux ind dapato que ibas a regresar, a volverme a rogar, que volviera contigo No puedes 않고 Scheduladera, a volverme a rogar, que volviera contigo No te pierdas lo que sigas, no te vayas, no te vayas No te vayas engan Gracias por ver el video.